¡Suscríbete al canal! Y no sé si será serie, ¿vale? Sé que hay entregas más recientes, que era Kingdom New Land, si no sé si hay alguna más, pero yo voy a jugar el Classic, ¿vale? Que por cierto, lo tenéis free to play en Steam, si os llama la atención y os gusta, pues lo podéis jugar totalmente gratis, esto lo mueve cualquier máquina, ¿vale? Sé que es un juego de gestión con una mecánica muy interesante, es en desplazamiento lateral, adelante y atrás, sin más, somos una princesa, puede ser, a caballo, y creo que hay que administrar un reino o algo así, no entiendo muy bien qué hay que hacer Me han soltado aquí, he empezado y me han soltado aquí, ¿vale? Puedo esprintar Y por ahora no me sé los mandos ni sé qué hay que hacer Ah, mira ¿Y esto? ¿Quién es esta gente? ¿Cómo interactúo con ellos? No puedo ¿Son bandidos? ¿Son pobres? ¿Qué son? ¿Qué es esto, loco? A ver, yo sé que es como un juego de gestión de tu reino o algo así por el estilo, pero vamos ¿Otra vez aquí? Se ha cansado el caballeto Por favor Es que... A ver, momento, opciones, tío Idioma, pantalla, música Ok ¿No suena la música? Pues no escucho nada Vale, otra vez el portal este El entorno va cambiando, ¿verdad? ¡Oh! He llegado al final ¿El entorno es procedural? ¿O hay un final a la izquierda y final a la derecha estilo terraria? ¿Qué es eso? Click Chicas, algo No entiendo Voy a volver a bajar la música Ahora está muy alta Vale, estoy algo perdido, eh No os lo voy a negar Eso sí, el juego me parece preso ¡Eh! ¿Qué es esa cosa? Me ha quitado la corona No hay corona No hay reina Roe flurry Ah, que ahora empieza de verdad Esto no me salió al inicio del juego De nuevo La reina intentará prosperar Pero, ¿pero esperar de qué? Si es que no entiendo No entiendo ¿Qué hay que hacer? ¿Esto es un nombre? Porque se cae todo Dinero Me han te pulsado X para encender un fuego Hombre, gracias Me están explicando algo ¿Se puede jugar con mando? Ah, se puede jugar con mando Vale, tira monedas con X para reclutar No No, no, coge, coge, coge ¿Qué hay que hacer ahora? Me han te pulsado X para comprar un arco Qué chulo Bueno, dámelo, ¿no? ¿Dónde está mi arco? Ah, que el arco es para ellos Ey, esa adita que va volando por ahí Me han te pulsado X para comprar un martel Ah, un martillo Un martel Vale, tengo un herrero Y tengo un arquero, ¿no? Me han te pulsado X para construir un muro Ay, perdón Tengo un constructor Observa Construye Expande Defiende ¿Y este qué está haciendo? ¡Hostia! Este tío casa para mí, ¿no? Aquí construyo otro muro, ¿verdad? ¿Esto qué es? Esto sería para otro arco Y aquí sería para otro martillo Pero no tengo más gente Hay que ir a por ellos, ¿verdad? Tengo que reclutar gente ¿Qué es este árbol? Está marcado el árbol Vale, tengo como un mago Bueno, no sé qué es este señor A ver, ¿qué hace el constructor con el árbol? Lo echa abajo, supongo Qué chulada, ¿no? ¡Eh, eh! Eso es mío Ladrón Vale, esta gente va a mi pueblo, ¿no? No me queda dinero ¿Y esto qué es? ¡Ah! Ese tío me mata, ¿no? ¡Defendedme, prebellos! ¡Ay, me ha robado el dinero! ¡Me ha robado el dinero! ¡Es el otro! Vale, igual tengo que soltarle dinero Para que me deje de perseguir, ¿no? Igual es que de noche no puedes explorar Igual de noche te atacan Yo me voy Vale ¿Cinco qué? Ah, una torre más alta, ¿no? Vale, otro arco Viene, viene Se pelean, se pelean Van los dos a por él A ver quién gana El de marrón Ha ganado el de marrón Vale ¿Esto qué es? ¿Una torre de vigilancia? Momento Está muy fuerte la música, tío Míralo ahí arriba ¡Qué chulada, tío! Dos Día dos, puede ser Vale, pues voy a explorar, ¿no? Esto está abandonado ya, ¿eh? Aquí no hay nadie ¡Eh! Este árbol lo puedo marcar Creo Cinco monedas A ver si consigo más monedas Por ahí Aquí hay unos pochos Toma A trabajar ¿Y este portal qué es? El portal no sé lo que es, ¿eh? Mira, aquí hay otro templo A ver, por lo que veo Me imagino que hay que invertir más En los arqueros, ¿no? Los arqueros son cazadores Cofrecito Nice Vale, maravilloso Otro portal de este Vale, aquí hay gente usa de esta Gente que no está ni suscrita a mi canal Al caballo no le gusta esto, ¿eh? Yo me largo de aquí Vale, hemos llegado al final del camino Esto puedo marcarlo Voy a utilizar las monedas que tengo Para uno de los templos esos que me pedía cinco A ver qué coño es Esto me pide tres Esto Ah, no, este no era Hay uno que me pide tres ¿Y este caballo que me pide tres? ¿Qué quiere? O sea, ¿para qué es? Más árboles Igual he mandado a mis colegas muy lejos, ¿eh? Vale, quiero este templo de cinco Ah, no, este es de más de cinco ¿Esto qué es? ¿Ahora me pide? ¿Me pide seis otra vez? Ah, no He perdido Nada, he perdido, ¿verdad? No tengo dinero para soltarle ¿Qué hago, gente? He perdido, ¿no? Por favor, que aquí alguien me defienda, tío ¿Me persigue eternamente? Estoy jodido Nada, ya perdí Ya perdí No entiendo nada Defendedme, cabrones Se asustan, ¿eh? Nada, me la quita Pensé que podría ir hacia la izquierda, ¿sabes? No entiendo No hay cola, no hay reina No entiendo No entiendo nada Northern Nordic Game Program Otra reina, ¿no? Hostia, tío Muchos han fallado aquí Quizás esta reina lo haga mejor Kingdom Esto es como la intro, ¿no? Vale Vale, me dan cuatro Cuatro Diez moneditas Vale Reclutado Reclutado Venga, la moneda Suelta Ladrón Ah, bueno, martel Pone martel, ¿eh? Sí que pone martel, sí Vale Pues ahora con el dinero que tengo Porque habrá que reclutar, ¿no? ¿Qué hay aquí? Vale ¿Qué le pasa al caballo? Está tonto Vale Tengo dos aldeanos nuevos ¿Qué es heladita esta? Ah, vale Esto es para construir, ¿no? El muro y tal Hola, hola, hola ¿Cuántas hadas? Sí, ya no puedo construir No tengo dinero ¡Oh, va! Me lo dan Un murito aquí Y otro aquí, ¿no? Vale Observa ¿Este qué hace? Los cazadores estos me dan dinero así por la cara, ¿sabes? Vale, esto puedo marcarlo Supongo que lo derribará Este juego hay que ir poco a poco, ¿no? Entiendo Y no puedo dejarme mucho Si me alejo mucho igual me viene el demonio ese Me quita la corona Claro, tengo que irme expandiendo Poquito a poco Hacia los confines del reino Y si me viene un demonio Huir hacia mi tierra Y que me defiendan estos, ¿no? ¿Tú qué haces? A ver ¿Un dinero? ¿Esto es lo que me das? Uh, me ha dado dos No sé, voy a estar tirando los árboles Me apetece, la verdad ¿Qué es esto? Ah, una torre de vigilancia, ¿no? Supongo El constructor parece el más importante de todos, realmente Cinco Esto es como... Sí, es como una torre de vigilancia, ¿no? No le puedo ordenar que rompa esto Parece que tengo que explorar A buscar cofres Mira, ahí viene otra vez A ver si lo traigo hacia el pueblo ¿Lo matarán o algo? ¡Ay! Da mucho miedo, eh Da mucho miedo el hijo de puta ¡Ayudadme! ¡Pero chico! ¿No viene nadie a defender esto? Me la rompe, me la rompe ¿Y el cazador? A su rollo, ¿no? Pues nada, oye ¡Eh! ¡Me han dado un cofre! Se ha ido Ha amanecido y se ha ido ¿Me han dado un cofre? ¿Te dan un cofre el paso del día? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pate, con un montón de dinero! Vale, arcos Me gustan mucho los cazadores, eh ¡Ah! Espérate, pero la... La criatura esa La criatura esa solo sale de noche Vale, ya tengo gente Cofrecita, mira ¡Ey! ¿Qué es esto? Uno, dos, tres, cuatro Me pide siete Tengo siete Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Creo que sí, eh ¿Esto qué es, loco? Acabo de meter siete monedas ahí No sé para qué, eh No sé qué es El mayor problema que veo Es que si ahora me viene El monstruo por la izquierda Estoy muerto O no podrá nunca venir Por la izquierda Vale, echa esto abajo, crack Ojo, dadme puto dinero Dadme vuestra recaudación, coño Hay que avanzar poco a poco Hay que avanzar poco a poco, eh Es lo que estoy viendo Gracias, amigo Buen trabajo Mira ¿Y esto? Qué bonito Por lo que veo Por lo que veo renta Que flipas El tema de Los arqueros Pero me imagino Que también me harán Falta más constructores, ¿no? ¿Va a descansar? Bueno Puedo levantar esto, eh Y cada nuevo día Me da un cofre, puede ser Mira la luna ahí al fondo Qué bonito es este videojuego, tío Y me gusta que no es nada friendly El juego, eh O sea, no me están dando O sea, no me enseñan nada Mira, hay una atalaya El tío ¿Queréis matar a este conejo? Igual de noche no trabajan No me enseñan nada Me sueltan en este mundo Y ala, búscate la vida, ¿sabes? Y aprende tú Que es cada cosa No me quiero alejar mucho La verdad Mira, hay un arquero aquí ¡Hostias! ¡Crack! ¡Se lo ha marcado! Tiene un constructor, eh El cabrón Lleva la recaudación ahí Como de tres días A la trabajar Creo que no trabajan de noche, eh O sea, que no No cazan de noche, parece ¿Qué pasa si se lo doy aquí? Ah, vale Empalizadas y tal Mira la torre esa, eh Ahí va el arquero Míralo, míralo Gracias, Hanshock Se sube ahí, ¿no? Tío, tienes un montón De conejos aquí ¿A qué esperas? Meter el flechazo Entre los ojos A ver si me han dejado Un cofre Sí, mira, un cofre Te da un cofre cada día Creo Vale, pues ampliamos Esto otra vez Qué guapo Está este juego, tío Más arqueros A trabajar, cracks ¿Dinero? Nada, ¿no? ¿Tú? Qué chulada de videojuego Increíble Esto hay que romperlo, eh Vale, a trabajar Ay, coño Hay un leproso aquí Espérate ¿Puedo cancelar esta acción? No, no puedo Bueno, pasa nada Me forro con los arqueros Tío Eh, ¿esto qué es? Es una oz, ¿no? Igual es para Para el campo Qué chula de juego, tío Wow ¿Tú? ¿Nada? ¡Trabaja, coño! Vamos a pillar a uno de esos de... Estos Vale, tengo al tonto este Trabaja, crack Es una oz Para cultivar, ¿no? Pero hace falta campo, ¿no? ¿Para qué cultivar? Mira, no hace nada el tío Bueno, yo qué sé Tengo a uno ya Grande, coño Buen trabajo Qué rápido la construyen, ¿verdad? Ahora puedo aventurarme A alejarme un poco Es que me da miedo, tío Me da miedo ir para la izquierda ¿Vale? Y de repente me venga un bicho por la derecha Estoy muerto Yo no sé si eso es posible Realmente Pero no me mola nada que eso ocurra No voy a ir por ahí Voy a esperar a que amanezca Esto era... Vale, otro arquero Este no hace nada, este tío, ¿eh? Martillo, otro constructor Construye ahí Venga, cracks Trabaja Vale, me flipa, me flipa Pero aún no sé nada ¿Y el templo ese que he levantado? No sé para qué es Vale ¿Vosotros qué? Estos no hacen nada, ¿no? Estos simplemente son para defender Vale, pues es lo que te digo Que voy a salir a buscar Un demonio de esos Cuatro Espérate, vamos a buscar el cofre Y pueden ir pasando cosas Van desarrollándose eventos Y cosas así ¿Alguien lo sabe? ¿Habéis jugado esto antes, chavales? Opa Espérate ¿Tienes dinero? Claro, yo les doy prosperidad Ellos me dan Todo su puto dinero ¿Sabes? Buah, chaval Estoy forradísimo ¿Esto qué es? Venga, trabajar Coño Vale, este templo No sé lo que es Y porque hay un templo de estos Un portal Estoy alejando demasiado, ¿no? ¿Más leprosos de estos? No son leprosos, querido Coño Voy a salir súper lejos aquí después ¡Eh! Vale Paso, paso Me vuelvo Me estoy metiendo mucho en el bosque, ¿no? Quizá más adelante puedo Que me acompañen guerreros O cosas así ¿No ves? Tío Ya perdí Ya está He perdido Ah, vale No me deja correr Ah, que salen más No quiere correr el caballo Ahora Vale Salen del portal Salen del putísimo portal Me acabo de dar cuenta ¿Le atacáis? Toma Sí que le atacan, sí Vale, ¿esto qué es? Vale, vale Sí que le atacan, sí Coño, tío Está yo cabreado ya Esto se puede mejorar, ¿no? Sí Lo que El de la OZ No está haciendo nada No está trabajando Esto es una empalizada No me interesa Esto habrá que levantarlo Esto también OZ constructores Mira mi reino Mira mi reino Qué chulo, ¿no? Ten, 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 ten Venga Algún arquero Que espabile El que primero lo coja Toma Vale Vale, next day Por favor Salen del portal Y salen de noche Parece Claro Si llevo aventuro Delante del portal Me salen por la espalda Tiene su lógica Está yo cabreado ya ¿Cómo es posible? Mira el cofrecillo El cofre no da mucho, ¿eh? A ver, Robin Hood No, espérate Es que quiero ver Si hay algún tipo de granja Donde pueda trabajar El de la OZ ¿Sabes? Esto será una granja Tiene pinta, ¿no? Esto es un molino de agua Aquí puede trabajar El de la OZ Mira, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ¿eh? A ver si trabaja aquí Tiene pinta de que va a trabajar aquí, ¿eh? ¿Cuántos caben aquí? ¡No, no! Se ha quedado quieto ¡Ah, mira, mira! Está arando la tierra ¡Qué grande! A ver, eso es mío ¡Wow! Vale Por fin puede trabajar Haz algo, ¿no? Vale Vamos a tirar árboles Más leprosos Es que Spawnean aquí, ¿no? No son leprosos El coño Leprosos 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gentusa soy, tío! Me hincho ya dinero ¡Eh, eh! ¡No os vayáis! Esto no me deja tirarlos Ah, igual porque están muy lejos Igual porque están muy lejos Venga Al reino ¿Esto qué era? A un puesto de vigilancia, ¿no? Ahí viene el arquero Los que están en los puestos de vigilancia No cazan Simplemente Vigilan Protegen Mira este Con su granjita Grande, coño Buen trabajo, amigo ¿Ves? Estos no cazan Se quedan ahí vigilando Tengo dos aldeanos más aquí A otro más Tengo varios ¿Esto? ¿Esto qué es? Puestos de vigilancia ¿Dinero? Nada, ¿no? Vale, no hay dinero Hay que esperar el día siguiente Qué chulada de juego, ¿eh? Eso se puede seguir ampliando por 8 Es lo que os digo El juego no es nada friendly El juego tienes que probar Ensayo y error Y aprender Probar y aprender Habrá más tipos de aldeanos Tenemos el granjero Bueno Cultivador O como quieras llamarlo Arquero O defensor Y el constructor Habrá alguno más Mira este ahí con su granjita Qué grande, tío ¿Vosotros qué? ¿No hacéis nada? Hay que mejorar mucho Y expandirse un montón No sé, claro Para eso hay que dejar pasar los días Y pasar los días ¿Cuál es el objetivo realmente? Igual el objetivo El logro es bloquear los días 5 Vale, voy a crear un constructor más Y otro arquero Ok Me quedan dos monedas Grande, loco ¡Epa! Suelta, suelta, suelta Suelta Son los tuyos, ¿eh? Jeje Estoy que echarlo abajo ¿No? Vas afuera Pero ¿por qué se oscurece tanto, tío? Se oscurece muchísimo Es que da hasta miedo Vale, si no hay portal No hay monstruo, ¿verdad? ¿Qué es eso? Se va el pueblo, ¿verdad? ¡Ojo! El mercader Qué bonito el claro este Hay un portal Pero está inactivo Claro, ¿y qué sé yo? ¿Cuándo se activa? Bueno, ahora de día No creo que se active, ¿no? Tenemos este puente Tenemos árboles aquí para tirar Pero van a llegar mis constructores Hasta aquí Porque se oscurece Es como si estuvieras metiote En el bosque, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué es en cabrita? ¿Qué pasa, bobo? Ah, está cansado Tienes que dejar Coño, qué susto me ha dado Mira, mira Cazando Cazando ciervos Eres malísimo, hijo Eres full malardo ¿Tú quién eres? Ah, el constructor Toma Derribadísimo Derribadísimo ¿Esto qué es? No me dan dinero Más constructores Arqueros ¿Cuántos más arqueros tienes Más lejos llegan? Quizá Vale, gracias Creo que voy a poner Otro cultivador De estos, ¿eh? Igual este tío Necesita ayuda No lo sé Escucha, ¿y esa luna roja? ¿Qué es esa puta luna roja? No me gusta, ¿eh? ¿Me atacan? Me atacan, me atacan, me atacan ¡Qué cojones! Estoy muerto, ¿no? Están matando a todo el mundo Les han quitado sus armas ¡Qué miedo, tío! Mira, aquí hay un martillo Aquí hay una hoz Pero ya las han perdido, ¿no? Tengo que volver a construírselas No me jodas, loco Siete Esto es muy difícil, loco Este juego es muy difícil Mira, el mercader Al fin ha llegado A ver qué hace A ver, vemos qué hacen Y lo dejamos, ¿vale? ¿Dónde vas, bobo? ¿Dónde va este tío? ¿Se ha quedado aquí? ¿What, what, 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 what? Ah, que ha puesto un montón de arcos Ha puesto tres Cuatro ¡Ojo! ¡Qué grande, coño! Vale, chicos Pues lo dejamos por aquí, ¿vale? Le doy guardar y salir Y lo dejamos Me está flipando Me está flipando este juego Me encanta lo poco friendly que es Lo de no me entero de nada Pero las cosas ocurren Y aprendo de ellas Eso está muy bien Aún así, gente Necesito consejitos Si habéis jugado esto Y si queréis serie Pues lo sigo, ¿vale? Me resulta muy interesante este juego Muy, muy interesante Espero que a vosotros también Y nos vemos en el siguiente Recordad que está gratis Lo tenéis gratis en Steam Chaito No, 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 no